La generación de empleo para Valledupar sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el gobierno del Cesar. Por eso, grandes proyectos de infraestructura reanudan operaciones en el marco de la pandemia por el COVID-19. La Secretaría de Infraestructura, en compañía del alcalde de Valledupar, Mello Castro González, revisaron el avance de la construcción de la casa en el aire, que se reactivó en el mes de septiembre, tras cumplir con protocolos de bioseguridad. Donde estamos realmente verificando la reactivación de las obras. Sabemos que es un proyecto que estuvo suspendido. Fue reactivado y estamos acá verificando que realmente se hagan las cosas y se pueda terminar el trabajo. Y el proyecto que está para finales de año, en el mes de diciembre, será entregada la obra en su totalidad. Nos manifiesta la alcaldía, quien es la entidad que está en estos momentos encargada de dicha obra. Nosotros, desde la Secretaría de Infraestructura, hemos estado haciendo un seguimiento a que esta obra realmente llegue a su feliz término, para que posteriormente, por solicitud del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, sea entregada a la gobernación. Actualmente, los obreros trabajan en frentes como estructura metálica, adecuación en levante de muros, pisos, entre otros que son verificados continuamente por la Alcaldía de Valle de Uparra y la Gobernación del Cesar. Estamos trabajando, en este momento, alrededor de unas 60 personas, entre directas e indirectas. También estamos trabajando la parte de carpintería en madera, que todas esas partes, todos los frentes, los venimos desarrollando simultáneamente, unos en campo y otros en sur, en diferentes sitios de desempeño laboral.